Pintre, subo, nilá, ¿cá ni hay? 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 ... ... la vida ¡Suscríbete! 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 La gente se ha dado, no se ha dado, no se ha dado, no se ha dado. y el día ayer el día se 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 el día el 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 En este caso, nosotros nosotamos ayer, que nosotamos ayer, que nosotamos ayer. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.